Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Les damos la bienvenida, como siempre, en antemano, el agradecimiento por la compañía que nos deparan todas las tardes en el programa de Muy Buenas Tardes. Emitiendo desde la ciudad de Tunja, para diferentes partes del departamento, del país y del mundo, gracias a que ustedes, los seguidores, nos están recibiendo donde se encuentran. Hoy es lunes, iniciamos una semana más del mes de septiembre, lunes 13, y les traemos una inquietud, o mejor, varias, para que ustedes en el transcurso del programa las vean, escuchen, y por supuesto, esto se trata de información. Entonces, informarnos, cada uno, como siempre lo he dicho, cada uno tiene su forma de pensar, pues va a sacar sus conclusiones. Para hoy, hemos, precisamente hace unos días, tocamos el tema de la cantidad de vendedores ambulantes que hay en la ciudad de Tunja. Pues esto se debe a muchas situaciones que se han venido presentando, desde antes de la pandemia, inclusive, pero nos atrevemos a decir que en el año anterior, y lo que va ocurrido en este año, pues se ha multiplicado la problemática. Problemática en el sentido que ya no hay por dónde caminar en el centro de la ciudad. Se hicieron unas calles peatonales muy bonitas, en el caso de la calle 19, la extendieron de la décima, de la 11 hacia la 12, y esto ya se llenó. Parece que hubiera sido con ese propósito que la administración las hizo. Además, pues, si vamos a ver a la calle 20, también hacia la plaza, plaza real, como lo conocemos nosotros, toda esa calle, se ha llenado de vendedores ambulantes. Unos colombianos, unjanos, paisas, venezolanos, y, por supuesto, la idea, o mejor, la pregunta, es ¿han dado todos estos permisos? ¿Todos estos vendedores tienen permiso de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal, a quien le corresponde controlar esto? Pues, Casa Historias, en cabeza de Pacho, su director, ha hecho una pregunta a diferentes vendedores, tanto en la plaza real como en la calle 19, bueno, y espero que ustedes vean la nota y así mismo sacan sus propias conclusiones. También están allí como invitado el secretario de Gobierno, el doctor Vicente Aníbal Ojeda. Y él da sus explicaciones, da sus aclaraciones mejor. Por otro lado, dentro del programa también, pues, vamos a ver las notas diferentes. Viene NST, con sus titulares, con su resumen de noticias, como siempre, a final de, iniciando semana, la presentamos aquí. También está la cápsula de la Gobernación, su espacio que le brindamos en la Alianza de Medios para la parte institucional. 7N Noticias nos trae la entrevista con el presidente de la CUT, Central Unitario de Trabajadores, donde están citando a un nuevo movimiento, a un nuevo paro, digamoslo así. No tanto el paro, pero sí va a haber manifestación por la aprobación de la reforma tributaria que sucedió hace pocos días y que casi nadie nos enteramos qué más contiene esta reforma tributaria que han aprobado en el Congreso. Varias notas para que ustedes también, pues, entiendan qué está sucediendo en el país. Bueno, una vez terminado el programa, de muy buenas tardes, cortado allí a las dos horas con los créditos, esto lo hacemos por parte de, hablemos algo de lo comercial, pero a continuación siempre traemos diferentes notas, diferentes programas también para que ustedes se enteren. Hoy traemos un programa de un canal de YouTube que nos han hecho llegar. El canal, si ustedes lo quieren seguir, se llama Palabras Mayores. Y hoy está como invitada la doctora Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Ella nos aclara y nos cuenta cuál es la realidad de los médicos en el país. Y además nos da a conocer muchas inquietudes que vamos a aclarar viendo el programa. Cuando fue ministro Alejandro Gaviria Uribe, cómo fue su trabajo con los médicos en ese momento. Recuerden que hoy él es precandidato a la presidencia del país. Esto nos sirve para aclarar muchas dudas, para abrir los ojos, conocer más, de pronto, de lo que es el candidato hoy Alejandro Gaviria. Les doy la bienvenida y recuerden, esta tarde todas estas notas son para despejar muchas inquietudes de lo que se nos viene ya, porque ya la campaña inició, entonces ya se nos están viniendo muchos precandidatos a visitarnos y, por supuesto, a buscar la forma de conseguir el voto de parte nuestra. Les damos la bienvenida una vez más a la tarde de hoy de muy buenas tardes. Recuerden, el tapabocas es obligatorio, tapar boca y nariz correctamente. El uso del lavado de manos continuo y además el aislamiento social. Por favor, hagámonos respetar en el sentido de que no se nos arrime mucho la gente. Si vemos mucha gente en ciertos sitios, pues no entremos. Si vemos mucha gente en los buses, pues no lo utilicemos de bus. Aquí en Tunja hay bastantes rutas seguidas. Y así mismo, pues evitamos llevar el contagio del COVID a nuestros hogares, porque aún está. Inclusive, epidemiólogos conocedores del tema dicen que el cuarto pico puede ser más fuerte de lo que ha pasado aquí en Colombia. Esperemos que no sea así. Cuidémonos, que es lo más importante. Les damos la bienvenida una vez más a la tarde de muy buenas tardes.